¡Suscríbete al canal! 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 el juego es para niños y ahí se me bloque esta vaina ¡Ay! ¡No me monté! Entonces, pues. Mira que no se deja montar, ¿ves? No sé quién es montar allá. Ah, está el pin arriba. 110, 136. ¿Dónde vamos a montar? ¡No, chau! ¡Está jugando de Estados Unidos! ¿Esto está en Brasil o qué? Mira, se me ha ido un animal para si está de carro, ¿ves? ¡Ay! ¡Ay, ya te ves un palo! Estaba mirando el helicóptero que va por ahí. ¡Negativo! negativo el civil por aquí no hay gente ahí viene subiendo uno creo que era un botardo bueno necesito todo lo que tengas aquí eso sí canta bacano sí sí ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, ya oí por él! ¡Ay, me voy a quedar la escopeta! ¡Ay! ¡Ay, me voy a quedar la escopeta! 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 ¿De dónde, Andrés? ¿De dónde, dónde? Uy, ¿ese manqué? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Fuérame, Pedro, rapidín. Pedro, Pedro. ¿Por dónde? Yo no lo había visto. Ey, yo además le pegué también uno, pero él lo pegué en toda la cabeza. ¿Dónde es el güey? ¿Dónde está el güey para enfrentarnos otra vez? ¿Dónde está el perro ese, hombre? No, vayan a las casas, allá. ¿Dónde? ¿Dónde está el tanque, el tanque? ¿Dónde está el tanque? Allá. ¿Dónde van los perros? Uy. Sí, colorrea. ¡Ese! No, ese. Sí, el skin de julio para mí es un botardo. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí va, aquí va, es un pirobo. Hola. El airdrop está llegando. ¿Ya nos bajaron ya? No, va corriendo. ¿Dónde es el güey? Ah, hay que quede un cable. Mira. ¿Cómo es todo eso? ¿Dónde está? ¿Esa de qué? El banco de Google, el banco de Google. Para la aplicación, AirDavio, toca. No sé, llevo un tiempito. Hay que registrarte. No, yo estoy registrado. Entonces inicia sesión. Lo que es que a mí se me olvidó. Ah. ¿Qué pasa, señor? Te envió la contraseña de qué. Te pide, Pedro, la contraseña tuya del banco, ¿no? No, es que yo no... 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 Yo no tengo que ir a un par. Tienes que ir a un par. Olvidaste tu contraseña. Dale, par. Le tocó ese... Le tocó ese empolvar la tarjeta. Pero... No, pero eso es... Mira. Le tocó ese empolvar la tarjeta. Mira para ver. Ahí te dice, tipo de documento. Ve, dale. Ve haciéndolo, ve. Tipo de documento. Ahí, dale ahí en la flechita acá. Dale aquí. Y ahí dice, cédula de ciudadanía, extranjera. Menos que cédula de ciudadanía. Abajo te dice, sigue leyendo abajo. La que sigue, abajo. Bueno, ahí escribes el número de documento. Eso es para que iniciativa y te restablece el poste, para que ir el número de documento. Andrés, hay una caja, ve. Ahí dice, ingresa un número minúsculo de cinco dígitos. Bueno, ingresa un número de cinco dígitos. Mierda, tiró un helicóptero. Yo lo voy a despistar con el. Andrés, tú te armaste. De cinco dígitos, cinco dígitos, cinco dígitos. Ahí en esa casa hay un poco escala, ¿no? Vamos a dos maneras ahí. Ahí dice, ingresa un número mínimo de cinco dígitos. Y tú, bueno, escribelas. Escribe. Para dónde queda. No, ahí el número de... Ahí el número de... No me ve han. pero la clave tiene que ir al banco número número de tarjetas y no sólo es bueno buscar la tarjeta y le pones el código ahí los cuatro últimos números le pide creo que son mira como hay la munición aquí André pero eso es BBVA manin ah BBVA BBVA no pensionado ¿Dónde está la tránsito? ¿Dónde está? ¡Procuidame! ¡Y le pones el código ahí! ¡María! ¡Ven! ¡Ayúdale al viejo! ¡Ven! ¡Que tú sabes que es más de esto! ¡Para lo de la tarjeta! ¡Usted para crear la vaina de sí! ¡Ay, dejaste Madrid! ¡Ay, dejaste Madrid! ¡No, pero revista otra vez! ¡Vuélvete desde cero y lee tu! ¡Ay, otra vez de man, Pat! Estaba pendiente al marica ese ¡El man pega con esas armas! ¡Ya lo bajé, ya! ¡Ya lo bajé! ¡No! ¿Más a ti lo bajé? ¡Me ok! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Me dijo... oye yo de movimiento y me pegó maricas que ese man pega pero arriba está el pegue no 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 pensaba que era uno solo ya 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 hay detrás de los palos pero cómo se te va vieja contraseña sabes que entonces hay que anotarle en una agenda todo lo que te digan anótalo todo porque eso te toca todo tiene que anotar en una agendita hasta las malas palabras tiene que anotarla ese man se llama la partida ese man tiene pinta de streamer no a mí man que tire perro no me convence dale dale no 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 así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Airdrop. 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 ¡Suscríbete! 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 has been delivered enemy at the range never mind airdrop there friendly canine unit incoming airdrop here airdrop has been delivered airdrop there airdrop has been delivered El plato de revivir va a llegar en un minuto. El plato de revivir va a llegar. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The revive flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Gracias por ver el video. Airdrop has been delivered. Trap deployed. Engaging zombies. Engaging zombies. Engaging zombies. Changing map. Engaging... ¡Gracias! 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 ¡Airdrop! ¡Airdrop! ¡Papal! ¡Trap deployed! ¡Enemies! ¡Near! ¡Your teammate has been killed! ¡Get the dog tags and help them return to the battle! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! The AirVrap is Coming Chip terminal is almost Ready Airdrop has been Delivered Changing map Reloading ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!